Ya hemos tenido un importante movimiento público desde el fin de semana, porque la gente ya se va adelantando a las compras, ¿no es cierto?, sobre todo lo que es carne de cerdo, carne de cordero, que es lo que más por ahí ya se empieza a reservar, ya la gente ya empieza a preguntar precios. Y dentro de todo, bueno, los precios bastante módicos, y si querés te comento alguno de los precios, pero el kilo de carne de cerdo aproximadamente oxida entre los 1.300 a 1.600 pesos, dependiendo del corte, ¿no es cierto?, es lo que más busca la gente, la carne de cerdo. Y en segundo lugar, por ahí también hay carne de cordero, y en tercer lugar lo que se estaba preguntando era la carne vacuna, ¿no es cierto? Pero por excelencia la carne de cerdo es lo que más se está preguntando, bueno, es todo de acá de la zona, los productores de acá de la zona, ¿no es cierto?, de Capio de Irre, de Montoya, y de Puerto Rico. Y además de la, Mariana, además de la carne en sí, ¿no?, que es obviamente lo que más se busca, frutas, verduras, queso quizás, ¿qué es lo que más sale? También, bueno, ahora se está demandando mucho también el tema del choclo, ¿no es cierto?, para hacer la famosa chipaguazú, también que es lo que mucho sale. No con mucha producción, porque, bueno, hemos tenido, somos todos realistas con el tema de que veníamos con unas lindas precipitaciones y hasta cosas de 35, 40 días, que estamos teniendo muy poca irregularidad, que justo coincide con la floración y frutificación de lo que es el choclo, ¿no es cierto?, que no, hay muy poca producción, pero es lo que también se está demandando bastante, ¿no es cierto? Y después todo lo que es bueno con curvitacea, lo que es pepino, también pepino en las andigas, ¿no es cierto?, que es lo que más sale. Y bueno, después algunos otros productos de hoja, pero venimos con eso, venimos ya desde el año pasado, venimos un poco golpeados con el tema de la sequía, ¿no es cierto? Este año ha sido, la verdad, muy duro por las bajas, primero las bajas temperaturas y después estos calores extremos y secos, ¿no es cierto? El productor que para mí no tiene tecnificada su huerta, le cuesta mucho producir. También quería comentarte que bueno, el tema del pollo también es otro producto que también tiene bastante demanda, pero que el productor ha dejado de hacer bastante pollo por el tema de los precios, ¿no es cierto?, de los alimentos, ha incrementado mucho, entonces bueno, el productor que tenía la chacra bastante diversificada, hoy elige producir dos o tres productos que le sean rentables. Sí, 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 le iba a preguntar cómo van a trabajar justamente en las fechas de las fiestas, digamos, o sea, por ahí el 20, cerca de la fiesta de Navidad o Año Nuevo. Bueno, la idea por ahí es que nosotros nos vamos a cambiar el horario, va a ser siempre el mismo, inclusive justo ese día cae, bueno, 24, ¿no es cierto?, y 61 posteriormente. Entonces los horarios no se mueven, va a ser viernes, jornada completa. Quizás por ahí estaríamos arrancando, en lugar de arrancar 7 y media a las 7 de la mañana, hasta las 12 horas y de las 15, 30 a las 20, más o menos el horario que vamos a estar manejando. Y el día sábado vamos a estar ya hasta mediodía, hasta las 12, 30 aproximadamente. Bien, perfecto. Con respecto al trabajo, ¿cómo fue en resumen también este año para el mercado concentrador? Bueno, como te venía comentando, viste, el productor de hace dos años que la viene remando por el tema de la falta de agua, de las condiciones ambientales que nos están dando, pero bueno, o sea, es que el productor misionero siempre es un productor que siempre la lucha y ya la viene. Yo creo que lo que hay que apuntar al año 23 es empezar a tecnificar un poco más, contar con un equipo de riego, que es los equipos de riego, equipos de media sombra, eso es lo fundamental que estamos ahora haciendo hincapié, ¿no es cierto?, para paliar estas situaciones de calor extremo y bueno, esta sequía que por suerte hoy estuvimos 7 milímetros aproximadamente, fue lo que llovió acá en la zona.